¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy adicto a tu cuerpo, a cada movimiento Fanático de tu sexo No pasa el tiempo si estamos tú y yo Desnudos, la ropa en el suelo en medio del salón Estamos jugando con fuego y nos gustan las sensaciones Desnudos, cuerpo a cuerpo solo es tú y yo Como dos locos gozando y sudando Sin restricción, haciendo el amor Tú sabes cómo me encanta Tener tu cuerpo en mi cama Amanecer sobre tu piel, me gusta a mí más que nada Cantar de callar tus gritos, es mi huevo favorito Desnudos Desnudos, la ropa en el suelo en medio del salón Estamos jugando con fuego y nos gustan las sensaciones Desnudos, un cuerpo a cuerpo solo es tú y yo Como dos locos gozando y sudando Sin restricción, haciendo el amor Sin restricción, haciendo el amor Sin restricción, haciendo el amor